Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es martes vigésimo del tiempo ordinario y se nos invita a amar a Dios por sobre todas las cosas del mundo y buscar enriquecernos espiritualmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los martes oramos al Señor por nuestras familias y le pedimos que nos dé la gracia de tener familias unidas, que crezcan en el afecto, en la ternura, en la capacidad de perdón y en la fidelidad. Que la familia sea un nido de amor, un proyecto de la comunidad divina. La palabra de Dios ayer y hoy son una enseñanza para que los discípulos nos logremos desprender de unos criterios que tienen la seguridad centrada en el dinero. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, dijo Jesús. Más aún, le repitió, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que la centralidad del creyente, la confianza del creyente está en el Señor, no en lo que tiene en el bolsillo. Al contrario, lo que está en el bolsillo se pierde fácilmente. Lo que se tiene en el bolsillo es seguimiento de los ladrones. Casi siempre terminará en las manos contrarias, distintas, a quienes lo guardaron, lo trabajaron, lo sudaron, se hicieron ilusiones con ello. Poca cosa el dinero, se los garantizo, hermanas y hermanos, poca cosa el dinero. La centralidad del creyente es Dios. Dios, basta. Él tiene todo, dueño de todo, y nos ha puesto a nosotros en este mundo inmenso y maravilloso. De tal manera que no tenemos que estar enloquecidos por posesiones. Eso no es lo fundamental de la vida. Cuanto más se posea, más se encarcela el ser humano. Cuanto más tiene una persona, más esclava es de lo que tiene. Estamos llamados a vivir libres. Estamos llamados a vivir en los brazos del Padre. Y si Él es el dueño de todo, todo es nuestro. Porque esta es nuestra herencia. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y que bendiga especialmente nuestras familias. Amén. Amado Señor Jesús, ven y purifica mi corazón de todo apego terreno. Amén. Feliz martes, queridas familias.